Dios es especialista en nuevas oportunidades, Dios es especialista en hacer las cosas nuevas, Dios es especialista en la situación que tú tienes en tu vida, el mes como dicen en inglés, el revolú no sé cómo le quieras llamar, poder reconstruirlo otra vez y levantarte nuevamente y llevarte a lugares donde tú ni sospechabas que podías llegar y por eso Dios le dice a su pueblo, nos dice a nosotros no se acuerden deja el pasado atrás, dile a tu amigo, hermano, familia al lado, deja el pasado atrás, olvídate de lo que pasó, te voy a decir más, dile olvídate de lo malo y olvídate de lo bueno también, acuérdate para darle gracias al Señor pero no estés viviendo en las experiencias buenas pasadas porque te vas a perder lo nuevo de Dios, la palabra de Dios dice en iglesias test nunca digas los tiempos antiguos fueron mejores porque nunca vas a estar hablando con sabiduría así le dijo el Señor